Tu piel, única en tu apariencia y universal en tu humanidad. Mírate a través de ella, porque eres tú. Es tu espacio propio y único, tu lugar. Receptora de tus placeres, transmisora de contactos y lienzo de tus emociones. Espejo de nuestro pasado y mirada de futuro. Delicada, tersa, adaptable, fluida, siempre renaciente, aunque en ocasiones también frágil. Ahora, tratarla cuando se daña es más fácil gracias a Mepiform. Las láminas de silicona Mepiform han sido concebidas para prevenir y reducir las cicatrices, favoreciendo de una forma progresiva, eficaz, cómoda, discreta y sin dolor, la regeneración de la piel con resultados visibles desde las primeras semanas. Cuando tu piel lo necesite, cuídala. Cuídate. Di adiós a tu cicatriz con Mepiform. Cuídate. 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 Gracias.